A pesar del anuncio de la Cancillería mexicana para recibir por razones humanitarias a los ciudadanos centroamericanos que deporte Estados Unidos, el titular del comisionado del Instituto Nacional de Migración, INM, Tonatiuh Guillén López señaló que este órgano de la Secretaría de Gobernación, SEGO, no tiene la capacidad jurídica ni material para recibir a estos migrantes deportados. No hay capacidad para recibir migrantes durante la presentación de la estrategia gubernamental para evitar la xenofobia hacia los migrantes centroamericanos en la Secretaría de Gobernación, SEGO. El titular del INM, señaló que el instituto que preside tiene un compromiso con los derechos humanos y en ese contexto en afirmó que entiende los acuerdos que están realizando el gobierno de los Estados Unidos con México para apoyar a los migrantes. Sin embargo, subrayó que hay una etapa de instrumentación en este momento que se debe cumplir en el Instituto Nacional de Migración y en el corto plazo, no tiene la capacidad para operar ese tipo de programas de recepción de migrantes. El comisionado Guillén López destacó también que, la ley de migración que regula al INM, tampoco nos favorece la operación de este instrumento, entonces en tanto no se resuelva con claridad este contexto que es de naturaleza jurídica y además operativa, no podremos instrumental esta medida de recepción de migrantes que estén solicitando asilo en Estados Unidos, puntualizó el comisionado. Gobierno resolverá el problema, asimismo, trascendió que la titular de SEGOP, Olga Sánchez Cordero, y su subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, mantuvieron una reunión a puerta cerrada durante la mañana de este jueves, para resolver el dilema en que la Cancillería que encabeza Marcelo Ebrard tiene metida a la SEGOP, pues como dijo el titular del INM, el gobierno no tiene capacidad para alojar a los migrantes centroamericanos, los cuales señaló Guillén López oscila entre 250 a 300 mil personas al año, incluidos migrantes nacionales. Gracias por ver el video.